Música Que son el segundo tiempo, Luciano Armoa, 22 años del club Bueno Armoa, obligado a convertir a Armoa Para seguir en esta serie de penales Mozzano, mira pijo, va Armoa, va Armoa, ¡Armoa! Estamos 5 a 5, no Lombardé Ahora agarrate, se viene Venturini, viene cerrando con todo de llana A ver si lo definís Armoa, ¡Armoa! Martínez en dos tiempos con las dos manos Música De la cancha venía rechazando ahora Orejana La tira, larga tensión que va a picar por aquel lado Malemaxi viene al piso Venía muy bien Armoa Armoa que tira el pelotazo largo arriba Como podía Orejana Ya pica Miller, Moreno va al colombiano por el costado Fuera, bien, abajo ¡Qué partido de Armoa! ¡Tremendo! Muy buen partido también Odio para el cuarto ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La pelota juega ahora hacia afuera. Busca cachete buscando al medio ahora para que la tenga Caruso. La viene hacia adelante. Atención. Sigue Armova. Mete el centro pasadito. Gracias. 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 Muy bien. Es la pelota que viene ahora por ese apretado Espósito que tiene que tocar hacia atrás. Armova. Pelotazo bueno para que venga a ver si llega. Llega Dine. Llega bien Aferro, pelotazo largo Largo, largo, allá arriba Anticipa bien el Armoa La bajó bien con la pierna Estamos en este arranque del segundo tiempo La pelota que viene larga Arriba, anticipaba, viene Armoa, antes que sí, claro, ti toca A ver, deja tres para la contra El equipo local Cabezazo que viene abajo, Bustamante Atapó el arquero otra vez, Bustamante Tremendo la pelota que le sacan De aquel lado a Armoa Raúl, te escucho Raúl 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 Gracias por ver el video.